Hola amigos de Publicondadores, el día de hoy te queremos informar que el gabinete de Mirta Vásquez obtuvo el voto de confianza con 68 votos, pero llama la atención aquellos amigos que son del gobierno que hoy dieron pues el rotundo no a este gabinete y de quienes se trata, por ejemplo, del señor Guido Bellido que votó en contra y el señor Bermejo que había indicado de que se tiene que dar pues un voto de confianza y hay que dejar trabajar al gobierno, parece que se le olvidó sus declaraciones y votó en contra Nosotros estamos agradecidos y tomamos como humildad esta votación, creo que todavía nos queda un reto importante para seguir construyendo confianza, la confianza se construye seguramente, este gobierno del pueblo está comprometido con hacer cambios, transformaciones, implementar respuestas urgentes sobre todo a la crisis que vive el país y el día de hoy creo que ha sido un paso importante para empezar en esta ardua tarea Esto recién comienza y nosotros por supuesto tomamos con absoluta responsabilidad el voto de confianza que hoy día la mayoría del Congreso de manera responsable nos ha otorgado Nosotros queremos decir que la protesta es un derecho, deslindamos nosotros y condenamos todo tipo de violencia eso se debe investigar, si hay actos de violencia en una protesta, estos actos de violencia no la deslegitiman ¿Qué quiere decir eso? Que la protesta sigue siendo un derecho, que la violencia se tiene que investigar pero no por eso se van a dejar de desatender las demandas de la población He dejado atentamente todas las posiciones Somos un gabinete que en realidad queremos construir Aunque estos debates son ásperos, son muy ricos Y a veces aunque este diálogo político parece ser un diálogo de sordos, no lo es Yo he escuchado y acepto tanto las expresiones de apoyo como aquellas que tienen oposición Oposición con las políticas que este gabinete les puede plantear No queremos nosotros ni pretendemos aquí venir a quedar bien con todos Creo que siempre vamos a tener diferencias Pero sí tenemos que tener apuestas con los que están afuera Con los que nos ven, con los que esperan algo de nosotros De ustedes, de este gobierno En este momento, este gobierno pretende ser la representación de los pueblos Eso engloba la representación de 33 millones de peruanos con esperanzas No queremos gobernar solamente para un grupo Queremos hacerlo para todo ese colectivo que está esperando algo de nosotros Este gobierno ya se presentó aquí con la misma política Probablemente dicha de otras formas Pero es la misma Ustedes pueden revisar el discurso y la propuesta del primer premier de este gobierno Para terminar esta información El presidente a través de su cuenta de Twitter Ha publicado lo siguiente Con el voto de confianza otorgado por el Congreso Seguiremos bregando sin descanso por los cambios que el pueblo necesita Somos el gobierno que impulsa la gesta de la reivindicación social Y que apuesta por el desarrollo de nuestras regiones Con unidad y consensos lo lograremos Bueno amigos, espero que les sea útil esta información No olvides de suscribirte a nuestro canal Dale mucho like Y lo más importante Comparte, comparte, comparte nuestra información Que ese es nuestro mayor estímulo A seguir creciendo ya al servicio de todos ustedes Con nosotros será Hasta la próxima Tupananchiskama